... 2017 nos cita en la ciudad que alberga el mejor teatro del mundo mundial... ...el Teatro de los Sueños por Cumplir, Mérida. Hola, os he traído aquí porque creo que todo es posible con esta asociación. Lo que destacaría del 2017 es la actuación de la Bernarda, sin duda. Fue una experiencia maravillosa que volvería a repetir una y otra vez. Todavía me sigo acordando de ella y parece que no he hecho de menos. Digo, podríamos ir otra vez a actuar a algún sitio, a algún pueblo que no hayamos estado. Me gustó mucho el Sierra de Fuentes. Fue una experiencia única, la verdad. Aquel año me impresionó mucho cuando vi a Ismael en la bañera. Pues de estos 14 años siempre recordaré, la verdad que me gusta mucho hacer teatro... ...pero las rutas también, cuando hacemos rutas, también disfruto muchísimo. Estar en el campo, no sé, la mente como que se me despeja. Me siento muy a gusto, siento total. Un secreto, una anécdota, yo más bien no sé llamarlo secreto, pero me pongo muy nerviosa cuando voy antes de actuar. Y yo, aunque yo me sepa el guión, me lo tengo que repasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siempre, siempre. Relax, para mí es relax. Baila el viento antes de que baje el telón y tu vida termine sin aplausos. Gracias. 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 Gracias.